Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África y otros países. Primeramente quiero darle las gracias a todos mis suscriptores. Muchas gracias por formar parte de mi familia en YouTube. Todas esas personas que son nuevas en el canal, muchas gracias. Espero que lo paséis de maravilla en mi canal. Y vamos a darle comienzo al video. Pues ustedes saben, ustedes, vosotros sabéis porque sois parte de mi familia. A la familia se le dice vosotros, se le habla de tú. Vosotros sabéis que yo siempre hablo de lo positivo de lo que es mi país. Amo mi país un montón. Pero eso no significa que no hayan cosas que irriten. Y este video va dedicado a todas esas personas que algún día quieren visitar el país y que tienen que tener en cuenta que siempre hay cosas irritantes, siempre hay cosas negativas de un país a la hora de visitarlo. Pues sin más preámbulo, comencemos. La primera cosa para mí más irritante del país son los patrones de conducción. Realmente los patrones de conducción aquí no se respetan. Bueno, gran parte de la gente intenta respetarlo, pero hay otros, hay unos cuantos que no los respetan. Entonces cuando sales de tu casa, ya sea como peatón o como conductor, tienes que tener en cuenta que muchas de las veces la gente conduce de manera inadecuada y te puedes ver afectado. Pues lo segundo para mí, y es uno de los poemas con los que tengo que lidiar a menudo, yo creo que gran parte de la gente con mi perfil lidia con eso todos los días y es cancino, es la contaminación acústica. Bueno, la contaminación medioambiental en general, pero sobre todo la contaminación acústica para mí desde mi perspectiva, porque en gran parte de los barrios a los que vas, sobre todo los barrios medios y bajos, la gente tiende a poner música por doquier, ya sea que haya una celebración o no. Porque una persona se despierta happy, feliz, tiende a poner música a tope y eso le perjudica a los vecinos o a los visitantes de esa zona, pero muchas personas creen que no es un problema, pero sí lo es, la verdad. El descuido de las zonas comunes y las infraestructuras. Yo creo que los africanos tenemos este gran problema, pero voy a hablar de Guinea Ecuatorial porque este video trata sobre Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial la gente es muy descuidada, sobre todo cuando se trata de lo que son las zonas comunes y las infraestructuras. No sabemos qué es el mantenimiento, no cuidamos nuestras cosas adecuadamente. Te vas a los parques y encuentras basura por todos lados, te vas a los sitios comunes como los estadios, como las calles y la gente tiende a echar plásticos, residuos por doquier. Bueno chicos, si seguís mirando el video, por favor no olviden de suscribirse, denle a la campana para las notificaciones, denle al botón rojo de suscribir, denle me gusta y comenten. Eso ayuda mucho al canal. Suscríbanse por favor, es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada para suscribirse. Lo cuarto, y para mí otro gran problema del guineano es la conciencia del tiempo. El guineano no tiene conciencia del tiempo. Y lo puede confirmar la persona que me está grabando porque ha llegado tarde a nuestra cita. La verdad es que el guineano con el tiempo, yo creo que, bueno, el africano por lo general, porque en todos los países africanos que he estado, los africanos tienen ese problema. Que conste que si tú dices, bueno, en Guinea suelen decir la hora guineana, en Ghana suelen decir la hora ganeza, y en todos los países en los que he estado suelen decir la hora de tal país. Es que realmente el africano, el hombre negro, tiene un problema con el tiempo. Si tú le dices a una persona, encontrémonos a la una en punto, no va a llegar a la una en punto. Va a llegar 30 minutos más tarde, como mínimo, como mínimo. Entonces, si realmente quieres ver a una persona a la una en punto, te debes decir a las 12, porque va a llegar con una hora de retraso, y te va a dar todas las razones por las cuales no pudo llegar, y va a creer que es normal. Es que ya se ha normalizado, y es una cosa que se debe corregir. No se debe normalizar llegar tarde a un appointment, a un encuentro. Bueno, pues guineanos, por favor, africanos, por favor, todos los que tienen ese poema, incluido yo, cambiemos un poquito de por favor. Lo quinto es que todo va lento, desde mi perspectiva. Estoy hablando desde mi perspectiva como una ciudadana más que a diario tiene esas vivencias, ¿no? Todo va lento, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuando quieres hacer ciertos papeleos, cuando quieres hacer ciertas cosas, el sistema va un poco lento, ¿no? ¿Quieres hacer tu pasaporte? Te dicen, oh, ven en 30 días, pero llegas ahí después de los 30 días y no está listo. ¿Quieres hacer un carnet importante? Te dicen, oh, pasa en 15 días, llegas ahí después de 15 días y no está listo. Entonces es un problema que afecta a todos los ciudadanos, y se debe mejorar, de verdad. Compañeros, señores, señoras, la gente que está mirando este video, si te encuentras en algún sector público y realmente este es tu trabajo, intenten agilizar las cosas porque nos perjudica, nos perjudica la verdad. El siguiente es la gente. Yo sé que en todos los países hay gente amable y gente menos amable, hay gente agradable y gente menos agradable, pero yo creo que la sociedad guineana tiene un gran problema, y yo creo que el gran problema es la educación. Y cuando hablo de educación no me refiero a lo que es ir a la escuela o ir a la universidad, yo creo que la educación es algo muy amplio, ¿no? Y el ecuator guineano necesita aprender mucho sobre valores, sobre respeto, sobre amor, sobre educación, porque nos falta esto. Nos falta esto. No sabemos cómo hablar con nuestro prójimo. Siempre estamos alterados, siempre estamos gritando, siempre intentamos probar que nosotros somos más que otros. Debemos intentar aprender de los, sobre todo los nigerianos, me gustan mucho los nigerianos porque saben hablar con respeto, pasivamente, con alegría, con amabilidad, y es una característica que debemos aprender de ellos, no la tenemos. Así que si venís a Guinea Ecuatorial y alguien nos habla agresivamente, por favor no os sorprendáis, porque la agresividad es una característica típica del Bantú ecuator guineano. Lo séptimo es el sector servicio que realmente tengo muchas quejas. Tengo una tonelada de quejas, tengo un, creo que los barriles que tengo ya están a tope. Pues lo séptimo está relacionado o está en sincronización con lo sexto. ¿Por qué? Porque si la gente tiene mala educación, no está educada, no tiene amor, no tiene servicio, el sector servicio del país se ve afectado. En cuanto tienen que hacer, tienen que rendir un servicio al prójimo o al público, lo hacen mal. En gran parte de los sectores, el servicio que se le da al público es el peor, la verdad. Bueno, yo lo hablo desde mi experiencia, no sé qué experiencia habrán tenido los videntes, pero sin ánimos de ofender. Yo creo que el sector servicio es algo que se debe mejorar. En el sentido que, por ejemplo, llegas al aeropuerto y la bienvenida que te dan, el recibimiento que te dan no es el mejor. Se te chía, se te grita, a veces se te empuja las maletas así, se te abre, o sea, un trato nefasto. Coges un taxi y pueda que te encuentres con el peor de los taxistas. Primeramente, muchos de los taxistas que te vas a conocer, los que te vas a encontrar, pueda que tengas un billete grande de 5 mil o de 10 mil. Le dices al taxista, hermano, no tengo cambio. En vez que el señor te hable con educación, ¿qué? ¿Por qué no tienes cambio? ¿Quién va a buscar el cambio? Yo trabajo para ti. O sea, siempre están a la defensiva y de modo agresivo. Puede que estés en el taxi y el taxista tenga la música a tope y tú le digas, hermano, por favor, ¿puedes bajar la música un momento? Es que no me siento bien o lo que sea. Si no te gusta mi música, te bajas de mi coche. O sea, la verdad es que yo solía flipar con esas actitudes. Y son muchas, ¿no? Son muchos escenarios que se dan. Y tienes que ser muy paciente y muy pasota para poder lidiar con todo esto. Te vas al hospital y es igual o peor. Te chían, te menosprecian, te gritan. O sea, es demasiado. Yo creo que realmente tenemos que mejorar el sector de servicio en nuestro país. Es la fuente, es la fuente del turismo. Si tratamos a la gente bien, siempre tiende a regresar. Siempre tiende a regresar. En el banco lo mismo. Yo he tenido tantas malas experiencias en el banco. En los bancos he tenido las peores experiencias de mi vida en Guinea Ecuatorial. Que ahí lo dejo. Bueno, lo octavo. Creo que sería la falta de cosas esenciales. Bueno, esenciales no, pero la falta de ciertas cosas en el país. El simple hecho de que no fabricamos, no producimos, es una desventaja para nosotros en cuanto a lo que son los precios. Los precios siempre tienden a inflarse porque no producimos absolutamente nada. Hay cosas esenciales que deberían ser súper económicas o baratas, pero no lo son por el simple hecho de que se importan. Que quieres un micrófono, lo tienes que comprar a un precio tres veces más elevado que en algunos otros países. Que quieres comprarte un tipo de prenda de un tejido súper especial, te sale tres veces más caro que en otros países. Pues lo noveno es o son los sobornos. En Guinea Ecuatorial se dan muchos casos de sobornos. Muchas de las veces incluso la gente no trabaja porque quiere recibir un soborno. Lo explico con un ejemplo. Digamos que quieres hacer tu pasaporte. Lo más normal es que te vayas al lugar de pasaportes, rellenas el fichero, pagas en el banco y esperas tus 30 días. Pues pasan los 30 días y te vas en busca de tu pasaporte. Y los que están ahí trabajando te van a decir, no, el pasaporte no está. Pero si lo quieres, tienes que pagar algo. Entonces no entiendo cómo es que normalmente el pasaporte se tramita en 30 días y en 30 días yo lo debo tener. Pero ustedes me están diciendo que para que yo lo pueda recuperar os tengo que pagar algo. ¿En serio hermanos? Tenemos que corregir esto. A veces incluso pasa con lo que es la luz, que a veces pasa que quieres hacerte un contrato de luz y te vas al lugar de la luz, a la empresa de la luz. Y te dicen, no, no tienes que hacer un contrato, simplemente vamos a venir ahí, te vamos a poner la luz y ya vas pagando poco a poco. Perdón, no. Y lo último es la conectividad, la wifi, la cobertura, los datos móviles que en ciertos lugares de la isla o del país no funcionan. Pues chicos, sin más que decir, tengo mucho que decir, pero para dejarlo aquí y hacer el video un poco más corto, no voy a hablar más de puntos. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente, pónganlo en la sección de comentarios. Y otra cosa, si eres un guiñano viendo este video y tienes más cosas que te gustaría añadir, cosas que no he mencionado, no dudes en ponerlo abajo para que todas esas personas que miren el video o que comenten lo puedan leer o lo puedan ver. Y ya saben, tienen que darle a la campana, al botón suscribirse para que puedan formar parte de mi familia de YouTube. Tienen que darle a la campana para que siempre que yo suba un video pueda llegarles la notificación. Tienen que comentar también porque eso ayuda bastante al canal. Pues eso es todo por hoy chicos, espero que les haya gustado este video. ¿Qué os ha parecido? Pónganlo en la sección de comentarios. ¡Hasta la vista!